Mira esa mirada, la mirada, la mirada Bueno mi gente, me encuentro en el edificio 7041 de calle 8 Ey hermano, esto esta peor todavía, asqueroso Golota, esto también va contigo ¿Qué? Esto aquí en el edificio 7041 Y bueno, ya ustedes saben porque ya yo lo había dicho Es bueno, ahora tu me enfoca esto para allá atrás La tanda de basura, como que la gente de la CEO no pasa por aquí Golota ¡Echo nota hat! ¡Dios! Enfócame ahí, prohibido votar ¡Ey! Mira lo que dice ahí, tremenda mentira ¡Qué bruto fue Calicero! Esto esta fuera de orden Golota, Colón son 16 calles, Colón esta bien feo hermano Cuando yo venía para acá y que 5 de noviembre y toda esa ricura aquí Colón estaba rico todo Ahora no esta en nada ¡Echo nota hat! Bueno, bueno, boludo Mira Calle 8 El edificio 74-1 Que lo lleven de la misma gente de Colón 74-1 hermano Bueno mi gente ya ustedes saben mi Instagram es Nilka Rico Todo Llévatela Eduarda ¡Cállate! 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 6